Banda, hoy en día ya no somos dueños de nada. ¿Y a qué voy con esto? En recientes días se dio a conocer que pues prácticamente el servicio de Game Pass de Xbox iba a subir de precio. Prácticamente iba a subir de $249 a $299 pesos mexicanos. ¿Y a qué voy con esto? Prácticamente para las personas que no sepan, pues Game Pass es un catálogo de videojuegos que te ofrece la plataforma de Xbox para que prácticamente tú durante el tiempo de tu suscripción descargues ese juego y lo puedas jugar pues al menos en ese periodo de tu suscripción ilimitadamente. Es un modelo de negocio que han estado aplicando de muchísimas formas en películas, en libros, en videojuegos y pues prácticamente tú pagas una suscripción en todas esas plataformas, páginas y pues tú obtienes el producto prácticamente durante el tiempo que tienes esa suscripción. Pero a ver, esto me hace pensar ¿realmente somos dueños de esos videojuegos? Obviamente la respuesta es que no. Y es que básicamente mientras tú tengas esa suscripción y estés pagando esa suscripción pues prácticamente tú puedes jugar ese juego pero una vez que se te termina tu suscripción pues prácticamente dejas de poder jugar ese juego y pues obviamente necesitas pagar para volverlo a tener. Y la idea suena bastante bien, es un modelo de negocio bastante rentable. Porque sí, pues prácticamente no tienes mucho dinero para estar comprando videojuegos de mil pesos o un rango de 700 a mil pesos cada vez que sale. Pero obviamente una vez que tú dejas de pues prácticamente tener dinero para pagar esa suscripción te puedes quedar sin videojuegos en dado caso de que no lo hayas comprado. Y aquí mi pregunta es ¿somos dueños de los videojuegos? No. ¿Y podemos hacer algo para cambiar? Sí, nos costaría muchísimo. Y es que estamos hablando que hay videojuegos que al momento de salir o cuando ya salen venta al público cuestan entre mil y mil quinientos pesos mexicanos y los puedes encontrar desde el día uno en Game Pass o en esta plataforma que te renta los videojuegos porque prácticamente es eso, te renta los videojuegos por un costo de 250 pesos ahora 299, redondemoslo a 300 pesos pero en determinado momento que tú ya no quieras pues prácticamente o más bien que quieras terminar ese juego o que quieras seguir jugándolo pues vas a tener que seguir pagando ese dinero. Y hay veces en las que dices pues bueno, por 300 pesos tener un gran catálogo de videojuegos suena rentable si es bastante rentable yo en lo personal he tenido videojuegos físicos casi siempre me ha gustado mucho tener videojuegos físicos y hasta el momento no he tenido tanto tiempo de jugar al menos videojuegos en consola y pues se me haría un gasto algo inútil el Game Pass pero por ejemplo negocios que se dedican a la renta de consola de videojuegos pues obviamente se van a ver un poquito afectados gente que tiene toda una biblioteca digital pues prácticamente con Game Pass y no tiene juegos comprados o juegos físicos pues obviamente también se van a ver bastante afectados pero dime tú qué opinas del aumento de Game Pass es algo bueno, es algo que todavía podemos pues prácticamente sostener estamos hablando de que al año estarías pagando casi en teoría si pagas mes con mes más de 3 mil pesos lo cual aún así es algo bastante considerable ¿tú qué piensas? cuéntamelo en los comentarios